Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Ruido de botellas de champán De las copas al brindar pero solo escucho como late Mi corazón cuando veo su cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti lo eh, 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 eh Tengo en la mente la esposa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale bocha suelta Vete pa' Canarias y en el equipaje Si viajes de vuelta Por la isla te voy a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te tengo el domingo a misa Estoy a ver si me garantiza Que tú me pegas como quien graba con visa y visa Mira a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en Fuera al apartamento El privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos si un beso no cantó Y nos fuimos en una Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la esposa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la esposa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo